Hola, bienvenidos a Future is Now, Before and After. Hoy estamos con un nuevo video. Vamos con el intro y comencemos. Hoy estamos con un nuevo video. 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 Hoy Hoy estamos con un nuevo video. Hoy Hoy estamos con un nuevo video. Hoy estamos con un nuevo video. Hoy... Hoy estamos con un nuevo video. Hoy...